Hola, no se imaginan en dónde estoy, en mi segundo hogar, en Creative Drive. Acá estoy con Guido, Guido es el director de Global Execution. Y bueno, Guido, contanos un poquito lo que haces acá. Básicamente lo que hacemos es toda la producción digital y de tecnología para nuestros clientes globales que sale a la extranjera. Bueno, vamos a darnos una vuelta y les enseñamos. Guido, ¿y qué es esta parte de acá? Esto es la parte de agencia digital. Aquí nos encargamos de creatividad, de diseño, business intelligence, media, todo ese tipo de cosas. Para todas las redes sociales. Exactamente. Para la parte de estrategia y comunicación digital. Correcto. Bueno, y eso es muy importante. Hay diseñadores gráficos que se empiezan a especializar en la parte digital. Ahora vamos a pasar a la otra bodega donde tenemos los equipos de Global Execution, que es el mío y el tuyo, el de tecnología. Aquí está prácticamente vacío, pero tenemos una política de work from home. Y esa es la razón por la que toda esta parte ves que hay muy poquita gente. Son casi tres o cuatro días de work from home. Exacto. Porque eso es la conveniencia de trabajar en tecnología. Aquí uno puede trabajar desde donde sea. Lo importante es tener internet y hay mucha flexibilidad. Guido, ¿y qué tipo de perfiles trabajan acá? Tenemos programadores desde backend hasta frontend. Tenemos diseñadores que ahorita está súper de moda. UX, UI, Project Management. CUA, que es un departamento importantísimo. Todo lo que se hace acá tiene que pasar por un control de calidad. Y Guido, ¿cuáles son los beneficios de Creative Drive? Tenemos clases de inglés para todos los niveles. Tenemos médico de empresa. Y tenemos un odontólogo que viene acá y te puedes hacer tus tratamientos como parte de todo. Y eso no tiene ningún costo. Y luego el otro beneficio tan grande que tenemos, que por lo menos para mí es importantísimo, es que podemos traer a nuestros perritos. Porque somos pet friends. Aquí la gente trae el perrito todo el tiempo, por lo menos para mí es súper tuanis, porque de repente uno está trabajando y se necesita despejar y nada como llegar a jugar con el perrito. Ya somos tres bodegas. Me acuerdo cuando entré aquí teníamos dos. Ya somos tres bodegas con más de 250 personas trabajando en esta oficina. Tenemos el estudio de producción audiovisual con todo el equipo necesario para fotografía y producción audiovisual. Todo súper top. Esto es Creative Drive. Es una agencia única en el país. Es de las pocas que mezcla creatividad, innovación y tecnología. Les recuerdo que Integron es una academia de la universidad creativa donde pueden certificarse de forma rápida en UX, UI, Backend, Frontend y QA. Entonces los invito chicos a meterse más en tecnología porque es un lugar donde hay muchísimas oportunidades para crecer. De verdad lo que dice Chema es muy valioso. De verdad aquí nosotros siempre estamos buscando talento, siempre estamos buscando a alguien, siempre tenemos posiciones abiertas. Y pues los invito a que se inyecten con esto y ojalá verlos pronto por acá. Y pues los invito a que se inyecten con esto.